Atención a todos los usuarios de colectivos, atención con esta información que vamos a contarte porque tenemos novedades en estas horas, está en línea Marcelo Gariboldi de la UTA. ¿Se levanta o no se levanta el paro de colectivos? Marcelo, ¿cómo te va? Buen mediodía. Buen mediodía para vos también. Bueno, a ver, hace 30, 40 minutos tuvimos comunicación con la gerencia de las distintas empresas, donde nos manifiestan que estarían saldando el dinero adeudado de los compañeros. En este caso, la empresa ERSA lo haría a partir de las 13 horas y las líneas de las empresas autobuses lo haría a partir de las 14. Bueno, por supuesto que los compañeros están con la disponibilidad de trabajar a partir de que se corrobore, por supuesto, la acreditación en su cuenta y estarán con la disponibilidad para todos. Es decir, que una vez que se impacte, digamos, el pago de la totalidad de los salarios, ¿empezarían a circular los colectivos? Sí, 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 así sería. Así sería. Con la diferencia que ERSA lo estaría haciendo a partir de las 13 y autobuses a partir de las 14. Las 14. Pero bueno. ¿Cómo se llegó a ese acuerdo? Ya no es incumbencia a usted probablemente, ¿no? De saber de dónde salió el dinero. No, simplemente es esto. La gerencia nos comunicó la que va a ser efectivo los saldos de los compañeros y, bueno, no tuve oportunidad de dialogar de otra. Imagino que era intercedido, no sé, con los recursos de la propia empresa o, no sé, la municipalidad. La verdad que lo desconozco. Marcelo, más o menos, entonces, para la gente que tiene que tomar colectivos, ¿a partir de qué hora calculás que ya estaría normalizándose el servicio de colectivos de ambas líneas? Bueno, la realidad es que hoy las gestiones de transferencias se hacen, son vías electrónicas, es muy rápido. Y el tipo de que si está la predisposición y la buena voluntad de apretar todos los botones, rápidamente se empezará a establecer. Perfecto. Perfecto. Marcelo, te agradecemos mucho esta comunicación con Aire de Santa Fe. No, por favor, siempre es un gusto. Hasta luego. Marcelo Gariboldi, entonces, secretario de la UTA. Información de último momento, se levanta el paro de colectivos después de que las dos empresas...